El Cielo de la Vida ¿Dónde está ella? Ya estamos llegando, la habitación sí Me envió esta Dime mi amor Vamos a poner a tu niñera mi rey Pero mira, mira lo que te voy a decir Vamos para allá porque vamos para un viaje para Santo Domingo, mira la hora Incluso que nos está cogiendo el tarde Son las 10 Pero mira, te lo voy a decir bien claro, que tienes que portar bien No, que ella le hizo una ayer ¿Quién es qué? Le hizo una ¿Mentiroso? ¿Por qué? Tú me estás diciendo mentiroso a mí, tú quieres que me la quita de afuera? Agarró y le tiró harina a la niñera, eso es mentira mami El niñera fue el que llegó con harina y me echó a mí y yo le eché también ¿No era? Lo que quería es que... Ay Dios mío padre, mira Kenny Por favor, compórtate mi amor Compórtate, van cuatro más contagios No, ya no tengo que hacer una semana Si no... Déjame pararme antes de llevar Te lo voy a decir en serio Si me dan una queja tuya vamos a tener problemas que nosotros tenemos que estar trabajando y tú lo que estás poniendo pilas de huevo ¿Me escuchaste? Mira, mira Mira, te tienes que portar esa línea era lo que está aquí pero es aquí, dice que es aquí sí, mira parate ahí no bueno ¿qué fue mi amor? lo que hablamos oíste nada más te digo ven, ven ven, cuidado ay Dios mío mira como tú a la calle ah, pero tú estás en tu casa, ¿sabes? yo no sé muchachos, yo yo estoy aquí para que no te quede la casa de él ¿quién? ¿sabes cuál es la casa de él? esta señora está buena pero acá, ¿quién es para que piscinas? ven no, la casa de él, ven ya es una moto ¿guégué? es lo que tiene en sueño el niño yo me digo mire por acá ¡me amo, me amo! me amo me amo me amo Ay, mi cabeza, ay, no vuelvo a beber a más resistencia de la vida Sí, dígame, señora Ya matamos aquí afuera, todavía no sé por el piso Ah, usted está llorando Sí, el del apasamento es el que tiene la puerta blanca Ah, usted está bien, dale Ok, voy a llevarse a más Ok, está bien, ya voy para allá Ay, mi cabeza, ay, mira, yo soy niñera Ay, pero yo me lo estoy linda Ay, mi cabeza, porque yo no sé de mí Mira, me da mi peina y toda la vagina Ya está bien, ella sale Dame la mano, mamá Ya está bien, ella sale Dame la mano Ay, mamá, dime su planta Sí, mamá Ay hola Hola No le vuelvas de cerca que vamos a ser pillados El diablo, si El diablo, el diablo Ay no, el abuelo Venga mi amor Mira, nosotros tenemos que estar bien Te voy a hablar con tu mamá A tu que no estás mal educado Ven allí que voy a hablar con tu mamá Ven, 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 es que él tiene sueño Ah, está bien, ¿ya tú no se vas? Hola señora Háblame de lejos por favor Me la contió Ven, ven, mi amor Dale un beso a mamá Ese porta muy bien Muy bien, ese porta Mira, púntate mi papi Está bien, no hay problema Que le vaya bien Pero tú este malita que ella levanta Que se levanta bien Ese agua boca que ella tiene por la mañana Si, 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 se pillado Es como aquí cuando se lo se pillado Es un chín de linterismo Pero está lindo el maquillaje No, pero yo te digo Tienes el maquillaje de este poco de mi Vamos, vamos Te vas a hallar para mí Cuidado con mi espalda Venga, venga Oye, espera, espera Ay, mira la tata Ya vi Tu mamá me va a tener que dar cuidado Oye, para ti Ay, muchachito Oye, lo que te voy a decir Me voy a bañar Tú te quedas ahí No te muevas de ahí Cuando yo me bañe Yo te voy a hacer algo de comer Escuchate Ay, sí, hasta yo te muevo El desayuno, tú desayunas Y yo tampoco, porque bueno ¿Qué te vas a hacer el desayuno? No te importa Eh, mira A mí lo que me gusta es el desayuno Es un desayuno El desayuno Va a disfrutar con una entretilla Con una entretilla Con una entretilla Me voy a bañar Tienes el día ahí Un juguito de... Sí, 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 sí Un juguito de... Cuando yo me había visto de niñera La necesidad de cosas No tengo cuarto Pero si lo arreglo Yo para que lo arreglo Se me va a dejar acá ¿Qué más sale? Ay Ay Esa niñera a mí me gusta Ay, eso va siendo que me ha... ¿Qué le reacciona? Pero también Vale Vamos a ver Qué le reacciona uy ¡Ay, esto va a ser patria! Mentira, va a ser mi cara. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que estaba buena! ¡Ay, Dios mío! ¡Dejé la toalla y ahora! ¡Ya! ¿Cómo se me pudo quitarlo? ¡Ay, huevo! ¡Ay, mi bata! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi toalla! ¡Ay, pero yo lo que sé que esta agua estaba buenísima! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Ya estamos, mi morra! ¡El impuesto tiene que estar allá! ¡Ay! ¡El agua es vida! ¡Ay! ¡Vida, vida! ¡La que me espera a mí con este monstruoso de vida! ¡He llegado a uno por una necesidad! ¡¿Que necesidad?! ¡Ay! A ver qué está haciendo, porque yo sé que ese muchachito es la mía, y si me tiene alguna vaina por ahí, porque él no me va a sorprender como otra vez que me agarró y me echó la harina esa. Mi amor, ¿Puedo entrar? ¡Ey! ¡Me mueve! ¡No, no te quieres! ¡Puedo entrar, ¿cómo quieres? Tú vas a tener un muchachito fresco, tú te has llevado muchos golpes a la mía. Yo no te lo refresco, yo no te lo refresco. Eso te trajo, ve. ¡Ay, qué lindo! Nada más por eso que yo le voy a ver. Oye, porque yo... ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué pasa yo? ¡Muy bien! ¡Déjame! ¡Le estoy a traer el mocoso! ¡Uy! ¡Yo me encuentro! ¡No! ¡Yo me encuentro! ¡No! 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 Gracias.